Muñeca, Diamante Rui Pero dije, les digo que estoy muy feliz y muy contenta porque miren lo que hoy me llegó Nada más y nada menos que el maletín de kuno Bueno, ya me llegó el hermoso y esperable maletín de kuno Vean cómo viene de protegido ¡Wow! Súper, súper protegido Aquí está el maletín ¡Qué emoción! Pero vean qué elegancia de Francia, la mera verdad Esto sí que es una verdadera elegancia de Francia La mera verdad que sí, ¿eh? Vean qué espectacular No, 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 no Esto sí que es una verdadera belleza, la mera verdad ¡Wow! Es el maletín que estaba esperando de kuno ¡Wow! Los colores están ¡Wow! Impresionantemente hermosos Muy hermosa la presentación Muy buena calidad Y el precio no se diga Es un precio ¡Wow! De lo mejor No tienen que comprarlo Porque los colores, déjenles digo Que yo ya probé la paleta Ya la probé, es la que traigo puesta en estos momentos Vean los ojos No, esto está Todos los colores que trae Todos los colores que uno necesita Todos están increíblemente hermosos Yo me puse rosa porque me encanta el rosa Se ve espectacular Vean los colores tan bonitos ¿Cómo es que brilla? La pigmentación que tiene tan bonita ¡Tan buena! No, no, no Esto tienes que tenerlo Tienes que correr a comprarlo Porque es de lo mejor Bueno, déjenles digo Que yo me puse este rosita Con este otro ¡Wow! Vean qué hermoso me quedaron Recuerden que yo soy de mucho bling bling Y todos los colores están espectaculares Es una verdadera belleza de Francia La verdad, Kuno, te felicito Y les deseo los mejores éxitos del mundo Sé que vas a cosechar muchísimos más éxitos La mera verdad Porque te lo mereces Te lo mereces Y aquí también ¡Uy! Para que te se... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico huele! La mera verdad ¡Qué rico! ¿Y esto? Yo quisiera comérmelo Porque ¡Ay, qué rico huele! La mera verdad ¡Oh, wow! No, Kuno Te sacaste un cien de cienes Un cien de cienes La mera verdad Todos los colores Están impresionantemente bellísimos Bueno, mi gente bella y hermosa Estoy haciendo mi historia sin filtro Sin filtro Me he puesto el color rosita arriba Con este color con brillitos Que la verdad yo quedé fascinada Todos los colores que trae esta paleta Que me llegó el día de hoy El maletín de Kuno Déjenlo Para toda la gente Este es el maletín de Kuno Que trae esos colores Este, para los ojos Muy bonitos Y les voy a decir algo Se lo voy a decir honestamente Que este La paleta esta Los colores que tiene Están increíblemente hermosos Todos los colores Vean Todos los colores Y la alimentación que tiene Muy hermosa Y muy buena Y déjenles digo algo Buen precio Buena calidad Buena presentación O sea O sea Este maletín Olvidense Y lo que más Les voy a decir algo Estos Wow Huele tan rico Digo algo Que yo felicito a Kuno Porque eso es La mera verdad Déjenles digo una cosa Eso es saber Sacar cosas buenas De buena calidad Muy buen precio Buenísimo El precio Me quedé impresionada La mera verdad Esto está bueno Para regalar En navidad Y estos Glows que trae Huelen tan rico Que seguro Es que vas a Voler loco A los hombres Porque cuando Se acerquen a ti O sea El aroma que tiene No te van a querer Comer esos labios Cuidadito Que te puedes Quedar sin labios Se los digo Honestamente Yo nunca Había probado Algo así Que tuviera Este aroma Tan rico Que hasta Uno mismo Se lo quiere comer No El chico Se sacó Hay que reconocerlo Un 100 En este maletín Que trae los colores Increíblemente bellos No ocupas más Porque aquí trae Todos los colores Que tú necesitas O sea Vamos a reconocer Que es una belleza De francia Y vean estos Estos colores Me fascinaron Trae colores Increíbles Que obvio Obvio Que ya ven Que uno compra Por aquí Por allá Pero esa paleta Trae todos los colores Que uno necesita Para qué quieres más Con esto tienes Y te sobra Se los digo honestamente Esta maletita Que está tan bonita Que trae Muy buena presentación Honestamente Vean qué bonita La maletita No, no, no Yo quedé encantada Bueno, yo creo que Por eso no dormía Porque yo soy como una niña Aunque yo lo crean Yo soy como una niña Cuando a mí me van a dar algo O espero algo O compré algo Y estoy esperando Yo estoy impaciente Yo no duermo No descanso Hasta que no me llegan Las cosas Se los digo honestamente Y yo quedé fascinada Quedé así como que Dijo Wow Pero esto sí Es buena calidad Esto sí Es lo que a mí me gusta Porque me encantan Los brillitos Y la pigmentación Que tiene Es muy Ay, qué bonito Oigan, yo creo que Yo no volví esa noche De por sí Que tengo tres noches Sin dormir Esperando la maleta Desesperada Ahora Ya que me lo puse Bonita cosa La muñeca Bonita cosa La muñeca Yo no sé Por qué traigo Esa niña dentro de mí Que yo Así como Cuando traes un juguetito Ahora resulta Y resalta Que ya porque traigo Esos colores bonitos Y que sé que me miro Bella y hermosa Porque les juro Que si me miran En persona Dijan Wow Muñeca Pero qué colores Tan bellos ¿Dónde los compraste? Pues cuno De cuno De cuno Voy a tener por todos lados Cuno, cuno Pues miren Les doy una cosa Yo no quisiera ni dormirme Para no quitarme Estos colores Este color tan bonito Y todos los colores Que trae El plateado No, no, no Ay, qué bonita Me miro el día de hoy ¿Cierto? No, creo que hoy Me miro más bonita Que nunca No, yo creo que No me pueden dormir Bonita cosa la mía Bonita cosa la mía Que no puede dormir Nomás contemplándome La belleza La belleza De que este Oye, les quiero decir Algo que me puse La agüita Me puse más Y en cuanto me la puse Sentí que me dio Un brillo Espectacular En mi cara Y miren Que la estoy haciendo Sin filtro Para que no tengan Que decir Ay, es que es el filtro No, nenas No traigo filtro Me puse la agüita Que trae el maletín Este de Kuno Y vean Wow En cuanto me la puse Sentí como que Mi piel Como que le dio Un brillo Así hermoso Como de porcelana Ay, mi madre mía Qué rico Yo nunca voy a probar Algo así tan hermoso Bueno, no Kuno La verdad Sigue secando maquillajes Que todo lo que saques Todo lo que saques Va a ser un gran éxito Para ti Totalmente Uy, qué rico Qué hermosa